Más ánimo No olvidas La es Bueno, primero vamos a pasar a describir cada una de las partes de las cajas Podemos ver, esta es la parte frontal Donde podemos ver el diseño de la console, el mando Un fondo de un escenario de Battlefront Y si me parece raro que no esté aquí en la carátula Es una cajita de los juegos Especialmente porque esta consola, el juego, es la edición de luxe del juego de Battlefront No es la edición estándar del juego Bueno, y en esta cara podemos ver los diferentes logos de compañías que tienen que ver con esto Y ahí que es el distribuidor Lucasfilm, que obviamente se dé la licencia de Star Wars DICE, DICE es el desarrollador de este juego Y DICE también es más conocido por ser los creadores y desarrolladores de Battlefield Es más, en sí toda la mecánica de Battlefront es este un... Se podría decir re-skin pero sonaría feo Este... En toda esta parte podemos ver que la palabra de Star Wars está por todo alrededor Ah, algo destacable aquí en la carátula Y que no se ve a simple vista Y que ya lo vamos a ver cuando vemos la consola Es que la consola en la parte de aquí arriba dice Star Wars, Star Wars, Star Wars... Muchas veces Y aquí no se ve O sea, si uno de la caja es como que se ve acá en la esquinita Pero por acá no se ve Ok, seguimos con la otra cara Que simplemente explica lo que viene adentro del pack Que viene una consola PlayStation 4 Un mando DualShock Como ya les dije viene el juego en una edición deluxe Ya que la edición deluxe le incluye DLCs y cosas que en el juego estándar lo desbloqueas con muchas horas Y aquí es como que te lo desbloquean desde que inicias el juego Te viene un cable HDMI, el cable de corriente, los audífonos, los clásicos audífonos para vos Y un cable micro USB para poder cargar la consola En la parte de arriba no tenemos nada muy destacable Si, solo recalcarles si algunas personas tienen esta duda Que esta consola es el nuevo modelo de PlayStation 4 Ya, el modelo en código es el CUH1215A Ya, eso es muy importante porque como saben El primer kit, el primer pack, el primer lote de PlayStation 4 que salió Ha tenido pequeños errores La verdad no ha habido errores muy graves Pero si hay uno que es muy recurrente para algunas personas Que es que el disco se sale solo En esta edición ya lo arreglaron ¿Por qué? Porque el botón de... Para sacar el disco Este botón es este... Es botón, ya no es sensor Antes era un sensor, ahora es un botón Es el mayor cambio que tiene Y algunos detallitos en la consola ¿Pero es de 1 GB o 1 TB? Es de 500 GB Che La parte posterior, la parte de atrás Como dice, todavía podemos seguir viviendo más en estado Play Hoy curioso, le han agregado Vive más en estado Play No me había dado cuenta de esto El eslogan de Play en Latinoamérica Siempre ha sido vive en estado Play Ahora es vive más en estado Play ¿De quién lo habrán sacado, no? Bueno, acá nos explico un poco Que es lo que viene como DLC día 1 Combates terrestres Los combates espaciales Y lo que sí es muy importante Es el tema de los juegos adicionales que vienen Ya que son 4 juegos descargables Y ojo, que estos juegos descargables Es algo que yo también no había entendido hasta hace un par de días Son exclusivos de esta edición Todavía no están a la venta en la Playstation Store O sea, no es que tú puedas decir Eres fan de Star Wars Si quieres comprarte estos juegos para rejugarlos Porque son juegos clásicos de Star Wars Son juegos de... Hay un juego de NES Hay un juego de Play 2 ¿Qué? A ver, se los voy a leer rápido Porque de acá no llego Super Star Wars Razer Revenge Bounty Hunter Y el Jedi Star Fighters Y bueno, señores, listos para abrir la consola Solo comentarles que es un momento muy especial en realidad Porque como saben Han hecho coincidir un poco El juego con la película Que sale a fin de año ¿Cuándo es la fecha de estreno de la película, Eric? 17 de diciembre 17 de diciembre Gracias a nuestro amigo Eric Que está ahí en la cámara En realidad nunca lo saludamos Pero siempre está en todas las grabaciones Es más, Eime Bueno, estén los podcasts también Por ahí sí lo pueden ver ¿Van a regresar los podcasts? ¿Sí, señores? Sí, disculpen Es que andamos con harta chamba Como pueden ver Adentro viene esta cajita blanca Que si bien no es Wow Lo que nos gustaría En realidad ahora estamos metiendo más esfuerzo En esta caja de afuera Más bonita Y esta es como la caja secundaria De la consola ¿No? Señores, llegó el momento De aperturar Y ver Qué es lo que nos trae Este maravilloso pack Vamos a pararlo Para que no se caiga nada Nos trae Un cable Nos trae Otro cable Nos trae Más cable Y un último cable En resumen Esto es lo que viene En todos los Playstation 4 Audífono Cable carregador de mando USB Cable HDMI Cable de poder Nos traen Una bolsa Plastificada Pero lo más chévere Es lo que está Dentro de la bolsa Plastificada Un Dualshock 4 Que está Debo decir De verdad Debo decir Que es más bonito Mucho más bonito De lo que me esperaba Es hermoso ¿Por qué tiene esos colores? Señores ¿Por qué? ¿Por qué? El círculo es rojo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que solo basta Que vean cualquier foto De Darth Vader Y que vean Su pecho Y van a darse cuenta De por qué La distribución de colores No, bueno, seguimos Acá queda el mando Vamos a guardar Esta bolsita Por aquí Nadie se dio cuenta Y ahora Y ahora llegó el momento Lo más esperado Lo más bonito Casi se cae Manuales Y que más Y que más El juego Battlefront edición deluxe La verdad que la carátula Es más bonita Yo sé que muchos querían Este juego Más que nada Por la carátula Más que por el juego Todos lo quieren Vamos a rifarlo Mentira Ahí sí todos Bueno señores Ya ha llegado el momento Ha llegado la hora De desvelar la consola A ver Ah que bonito Con ustedes señores La Playstation 4 edición deluxe De Battlefront Y para terminar de abrir Las cosas que tenemos que abrir Voy a dejar la consola Un poquito más para acá Ya Vamos a abrir el juego Aunque si bien No esperamos una gran sorpresa Este Siempre es bonito Abrir los juegos Y ver Qué es lo que nos traen Porque es obvio Que tiene códigos digitales Ya hemos visto ya Por si acaso Hay gente que piensa Que esta edición deluxe Contiene el Season Pass No, no No contiene el Season Pass Y si no sabes Qué cosa es un Season Pass El Season Pass Es un pack Donde te vienen Todos los futuros DLCs De la consola No Esa edición No ha llegado por aquí Así que Vamos a abrirlo A ver Acá vienen los códigos Para los juegos clásicos No se ve el código Por si acaso No se ilusionen Sí Acá está lo que viene Lo que es la edición deluxe Propaganda Del Season Pass Publicidad 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 gris No, este mentira Es solo que te dice Que el manual está online Si quieres descargarlo Y no tiene Contra carátula ¿Cómo pueden hacer eso? Dios mío Bueno, ahí tiene La caja del juego Y no hay Carátula Es igual que la del juego Estándar ¿No? ¿Sí? Sí Es igual No, no, no Me hablo de la carátula Es igual Bueno, el diseño De la carátula Es igual Lo único que cambia Es la portadita De aquí afuera Y eso es todo Lo que viene señores En la edición Deluxe Especial No, es edición limitada Edición limitada De Star Wars Battlefront Playstation 4 Y esto ha sido todo De el unboxing Del día de hoy Señores Muchas gracias Por vernos Por acompañarnos Nos vemos muy pronto Vamos a tener Muchas noticias Y novedades Estamos hoy día En más Gamer Store Si bien hay muchas ofertas Para navidad Espero verlos por aquí Y nos despedimos Sin antes Invitarlos a darle Subscribe a nuestro canal Invitarlos a darle Me gusta a este video Y si no te gustó También dale No me gusta Para mejorar En nuestro trabajo Gente Muchas gracias Nos vemos Chau 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 Tienes el Ya Tienes todo esto Para pagar Tienes todo esto Tenemos la consola De edición especial Limitada De Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars Battlefront Y el estudio No Dije el estudio DICE Que ha desarrollado Sagas como Battlefield Ahí dije Battlefield Por eso Ya pero Battlefield Desde cuáles Desde el 3 Porque el 2 Ellos no hicieron ¿Cómo no va a ser el 2 Porque ellos han creado Desde 1942 DICE ha estado Siempre Ever Ya Y señores Llego el momento ¿Qué? Jimmy ¿Estás mirando algo? No Eso sí oí Salió Salió muy de algo ¿No escuchaste? Ya bueno De facto Abre ese momento Que dices Que no has visto Ningún Star Wars ¿Qué?